Hola, nuestros descubridores de sexto grado. Bienvenido a la clase de... Ciencias Naturales. Con su maestra, Charlene Sedeño, y el maestro... Cristian de Gracia. Con el tema... Mmm, interesante el tema, maestra. El bosque. En el bosque la chinita se perdió. ¿Saben cuál es esa canción, verdad? La maestra te escuchó esa canción. En el bosque de la china, la chinita se perdió. Muy bien, entonces, es muy fácil perderse en un bosque, ¿usted sabía? Sí, es muy fácil, querido estudiante. Si no sabes de rastreos, ya, te pierdes en el bosque, para que sepas. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto es una cosa que vamos a ir a un bosque y... No, 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 hay que tener mucho cuidado. Muy bien, maestra, entonces arrancamos con... Con el tema de el bosque. Vamos a ver. Dice, el bosque... Si alguna vez tienes la maravillosa oportunidad de visitar los bosques húmedos tropicales de Panamá, con la guía de un biólogo, no te lo pierdas. Prepara tu botella de agua, ponte ropa cómoda y emprende el viaje. Podrás ver, oler y escuchar cosas que nunca habías imaginado. Recuerda caminar despacio, disfrutando el camino y observando los colores y texturas de los troncos de los árboles. Las lianas que se enmarañan entre las ramas, las formas y tamaños de las hojas, la gran biodiversidad. No hay un árbol igual al otro. Así es. A esto yo le agregaría, maestra... ¿Qué le agregaría, maestro? Que no vayan con el celular. Ah, para que puedan observar y apreciar cada una de las maravillas que tiene el bosque. Pero, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Dicen, no, yo me llevo el celular para poder... Y que tomas fotos, voy a tomar videos. Mentira, ya te conozco, ya te conozco, bacalao. Que te agarras el celular de patada, chateando y todo lo demás, ¿verdad? No, ajá, no hay señal, dice por ahí el otro niño. Mejor que no hay señal, porque así puedes disfrutar de todas las oportunidades y las maravillas que te presenta ese bosque. Eso es cierto. Así que, mi querido estudiante, bueno, nos llevamos el celular, pero, por favor, enfócate en el bosque y aprende más. Muy bien. ¿Qué más tenemos a ver sobre el bosque, maestra? Vamos a ver. A mí, por ejemplo, me impresionó saber que en los bosques hay cuatro estratos. Y que algunas plantas y animales viven en las copas de los árboles, otros viven entre las hojas caídas, ya, que son las hojas arascas. Cada uno tiene su hábitat. Seguro verás enormes telas de arañas tejidas por pequeñas arañitas que esperan su presa. Si tienes suerte, podrás ver escarabajos de colores y monos aulladores. Las plantas y animales de la selva dependen uno del otro para sobrevivir. Maestro, ahí hay algo muy interesante en eso que acabamos de leer. Estratos. Ah, de eso vamos a estar... ¿Qué serán los estratos? Vamos a descubrir ahora. De eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. Vamos a ir descubriendo qué son esos estratos del bosque. Así es. Bueno, maestra, ¿me puede leer lo que está en pantalla? Seguimos. El bosque. Las plantas transforman la energía del sol, los nutrientes del suelo, el agua y el dióxido de carbono en alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. De las plantas se alimentan los herbívoros y de ellos los carnívoros. Cuando las plantas y animales mueren, los insectos, los hongos y las bacterias se encargan de desintegrarlos, devolviendo los nutrientes al suelo y reiniciando el ciclo. Ah, muy bien. Bien, mi querido estudiante. Todas estas cosas las podemos ver nosotros en el bosque. ¿Alguna vez has podido ir al bosque de aquí de Panamá? ¿Qué? Ah, hay algunos que sí, otros que no. Algunos que sí. Bien. Pero es algo interesante. A ver si algún día te animas y puedes hacer un pequeño recorrido por alguno de nuestros bosques. Es muy importante que siempre debes llevar tu botellita de agua para estar hidratado. Una bolsita de emergencia, maestra, por si hay algún tipo de accidente. Y debes ir con ropa cómoda. Cómoda. Es muy importante eso. Un buen calzado. Ok. También puedes llevar un papel higiénico porque allá no hay quien te venda nada de eso. Y es muy importante que lleves algo también para comer. Porque hay veces que de tanto caminar y de tanto explorar y observar nos da a veces un poquito de hambre. Entonces tenemos que ir preparados también. Así es. Muy bien. La maestra nos habló sobre los estratos. Ah, maestra. Maestra, vamos a descubrir qué son los estratos del bosque. Claro que sí. Vamos a ver a nuestra estrellita de Conéctate, que nos va a decir cuál es. ¿Cuál es el primer estrato? Correcto. ¿Cuál es el primer estrato, maestra? Ah, el estrato emergente. Ah, ¿cuál es ese estrato emergente? ¿De emergencia? ¿Será? No, no es emergencia. No. Observe, maestra, si nos puede leer qué es el estrato emergente. Dice, elevándose sobre la capa del bosque está el estrato emergente. Solo unas pocas copas de árboles sobresalen. Ceibas, huipos y caobas aisladas resaltan sobre un mar verde. Estos árboles están expuestos a las temperaturas más altas y a los vientos más fuertes que se sienten en el bosque. Muchas aves como el águila alpía e insectos como las mariposas habitan en esta capa del bosque. Ah, importante. Hay algunos animales que le gusta vivir en ese estrato. Como el águila alpía. Sí. ¿Qué estrato sería ese? Ah, el emergente. El donde están las ramas, ese follaje donde están los árboles, esa zona verde, como decía, y el mar verde. Mar verde. En esa zona es donde nosotros podemos encontrar estos tipos de animales. Así es. Estos tipos de seres vivos. Recuerden, ese es el estrato emergente. Así es. Ahora vamos a ver. A ver, estrellita, desconectate. ¿Qué otro estrato tenemos? Vamos a ver que... Ahí está la estrellita, dice... El docel. El docel. Vamos a ver qué es del docel. ¿Qué es el docel? Muy bien. Ahí está el docel, maestra. Es la parte que evita el paso de la mayor parte de la luz solar y suaviza la caída de la lluvia al suelo. Crecen muchos frutos, semillas y flores. Estos productos de la naturaleza sirven como alimento para la mayoría de los animales que habitan en el bosque, como los monos, iguanas, pájaros y los perezosos. Ese es el docel. El docel. Está más abajadito de donde están las ramas esas, arriba de los árboles. Sí, del estrato emergente. Intermergente. Está un poquito más abajo, ya se ve un poquito más oscuro la oscuridad dentro del bosque. Así es. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Vamos a ver entonces esa estrellita, ¿dónde sigue? ¿Cuál es el otro estrato? La otra estrellita, ahí está. Sotobosque. Vamos a ver qué es el sotobosque. Es la parte más húmeda, donde se entremezclan los arbustos y árboles pequeños, que logran crecer a pesar de la escasez de la luz. Es el hogar de los depredadores más grandes de la selva, como los jaguares, que necesitan un escondite para sechar sus presas. Ah, es que en esta zona, maestra, es más oscura las cosas. Más oscura que la anterior. Prácticamente en ese momento, maestra, es donde nosotros estamos caminando. Así es. Dentro de esa zona. El sotobosque. El sotobosque. Así que cuando usted esté viendo y viajes a nuestro, cuando vamos caminando, y vemos entonces que sale el jaguar. ¡Guau, maestra! Huye, huye, maestra, porque te come el jaguar. Muy bien. Así que ya saben, vemos el estrato emergente, el docer, y ahora tenemos el sotobosque. Vamos a ver entonces cuál es el último estrato. Muy bien. Vamos a ver, estrellita, estrellita. Estrellita de... Conéctate. Ahí va, buscando. Y llega al suelo. El suelo del bosque. Vamos a ver qué es el suelo del bosque. Es el lugar más oscuro, donde todo lo que cae de las capas superiores se recicla. La poca luz que se filtra no permite que crezcan muchas plantas. Es el hogar de insectos, bacterias y hongos que se alimentan de las hojas y animales muertos y logran procesar los nutrientes que enriquecen el suelo para que otras plantas las puedan usar. Ok. Estamos viendo entonces, maestra. Muy interesante, ¿verdad? Así es. Así es. Todavía nos queda un último estrato, maestra. ¿Y cuál va a ser este estrato? Ahí está. La corriente... De agua. De agua. Que es muy importante en los bosques. ¿Qué tenemos en la corriente de agua, maestra? Sirven como las venas del bosque, transportando semillas y nutrientes para ser dispersados corriente abajo. Las inundaciones ayudan a dispersar estos nutrientes y semillas por todo el suelo de la selva. Los ríos también sirven como el hábitat de peces y otros animales. Ah, muy bien, mi querido estudiante. Entonces... Allí vemos los cinco estratos del bosque. Bosque. De esta manera, ya saben, en dónde se puede estar ocultando el jaguar que estamos hablando. Ah, en el soto. Ajá. Bosque. Y dónde es donde vemos en los ríos. En las corrientes de agua. Y dónde les gusta estar la águila arpía. En el estrato. Emergente. Y el docel. Es donde se cuelgan, ¿qué? Donde están los monos, los perezosos. Ya saben. Muy bien, maestra. Aprendió hoy, maestra. Bueno, así mismo ustedes, mis niños, pueden repasar en casa cada uno de los estratos. Ya me puedo ir de aquí y la dejo con la maestra que va a dar la clasecita entera. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Entonces, ahora viene una parte muy importante, maestra. Donde los niños preguntan. Pero es que esta ocasión... Vamos a preguntarle nosotros a los niños. Y vamos a preguntarle a quién, maestro. Ah, yo le voy a decir verdad, maestra. Vamos a hacer algo. Maestra, yo quiero que usted le pregunte a Samuel Murillo. Que está ahí sentadito. Míralo ahí. Ajá. Ahí está viéndonos. Ahí está esperando. Samuel Murillo, párate y escucha la pregunta de la maestra. Dice, ¿qué condiciones crees que le permiten a un árbol crecer hasta el estrato emergente? A ver, Samuel. Muy buenos días. Mi nombre es Samuel Murillo. Vengo de la Escuela Serrilo José Martínez, del grado sexto E, de la maestra Missy Martínez. Y hoy le voy a responder a su pregunta, maestro Cristian. Las principales condiciones que permiten a un árbol crecer hasta el estrato emergente son Número uno, la cantidad de agua que el árbol tiene. Número dos, la calidad del suelo. Los suelos negros tienen la mayor cantidad de materia orgánica. Y esto es fundamental para el crecimiento de los árboles. Número tres, la humedad y clima del ambiente. Por lo general, los climas tropicales cambian el crecimiento hasta el estrato emergente. Los árboles que llevan el estrato emergente son los árboles más altos. Gracias. Muy bien, Samuel. Excelente. Y también tenemos la pregunta de Astrid López. A ver, Astrid, cuéntanos. Buenos días, maestro Cristian. Espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Astrid López. Curso sexto grado de la Escuela Centro Educativo Básico General República de Honduras. Ubicado en la provincia de Panamá, del Instituto de Panamá, Corregimiento de Paco. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relaciones se dan entre los organismos que habitan dentro de los tratos del bosque? Espero su respuesta. Gracias. Muy bien. La respuesta es fácil y sencilla. La interacción donde ellos se alimentan, ¿ok? A través de la depredación. ¿Ya? Y también lo que es la... Cómo se reproducen. ¿Ya? Todas estas son relaciones que existen dentro de este ambiente. A ver, maestra. Vamos a hacerle ahora una pregunta a Casey Hernández, maestra. Así es. ¿Qué beneficios brindan los bosques? Muy buenos días, maestro Cristian. Mi nombre es Casey Hernández, del sexto H de la Escuela Bilingüe Cirilo José Martínez. Respondiendo a su pregunta. ¿Qué beneficios brindan los bosques? Los bosques representan una fuente de alimentos, medicina y combustible para más de mil millones de personas. Además de ayudar a responder al cambio climático y proteger los celos y el agua, albergan más de tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre mundial. Proporcionan numerosos productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico. Y son particularmente importantes para cientos de millones de moradores de las zonas rurales, entre las que se encuentran muchas de las personas más pobres del mundo. Muchas gracias. Chao. Ah, muy bien. Gracias por esa linda participación. Muy bien, maestra. Para la próxima clase. Y para la próxima clase tendremos el tema Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita? Se me pega. No, maestro. Dele, dele. Seguimos, seguimos. Esa musiquita es sabrosa, maestra. Vamos, terminamos, terminamos hoy. Bien, agradecemos entonces a Mario, Miss Lady, Josefina, Nedelka y a Salia y a mi amigo Pablo Navarro, quien nos ayuda con algunos videos, ¿ok? Que nos están enviando. Así es, también agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCongo. Y recuerda, conéctate con la estrella. No despedimos de ustedes diciendo, tú no ves, nosotros te vemos, pero Dios nos observa. Y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Chao. Chao, chicos.